Aquí estoy, soy Margarita Luque Aquí estoy, soy Margarita Luque Ay, psiqui, psiqui, psiqui saca Durmiendo juntos, guagua se saca Ay, psiqui, psiqui, psiqui saca Durmiendo juntos, guagua se saca Ay, chamaditos, nos conocimos Al otro día, ya nos jodimos Ay, chumaditos, nos conocimos Al otro día, ya nos jodimos Y todo por culpa del Siti Saga Oye, huambrito, ya nos jodimos No, 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 no Yo solo quise bailar contigo Tú ya querías el Siti Saga Yo solo quise bailar contigo Tú ya querías el Siti Saga Todo por culpa de unas copitas Ayer soltera, ahora casada Todo por culpa de unas copitas Ayer soltera, ahora casada Para que baile mi goce El Siti Saga con Margarita Toda mi gente linda del austroecuatoriano Todo por culpa de unas copitas Ay, chumaditos, nos jodimos Ay, chumaditos, nos conocimos Al otro día, ya nos jodimos Ay, chumaditos, nos conocimos Al otro día, ya nos jodimos Yo solo quise bailar contigo Tú ya querías bailar contigo Tú ya querías el Siti Saga Todo por culpa de unas copitas Ayer soltera, ahora casada Todo por culpa de unas copitas Ayer soltera, ahora casada Ayer soltera, ahora casada